Hola, soy La Barba y ahora estoy, voy a hablar de 20 hechos sobre mí. Mi esposa quería que hiciera este video desde hace unos días. Voy a hablar 20 hechos sobre mí. Primero, tenía que ser gemelo, pero se murió en el embarazo. Segundo, nací prematuro de 7 meses. Tercero, soy izquierdo para todo. Para jugar bass, para lanzar la bola, para patear el balón, para escribir, para comer. No sé por qué, pero soy izquierdo. Cuatro, a los 7 años, canté la canción del rey con un mariachi en una fiesta de 5 de mayo en mi primaria. Recuerdo que no traíamos boletos yo y mi amigo y estábamos caminando por toda la escuela y había muchas cosas pasando en una feria, con juegos y tenías que comprar boletos para participar. Pero estaba un mariachi, entonces estaba una canción tocando y yo me sabía la canción. Y uno de los maestros me dice, si te sabes una canción, te doy 20 boletos para que vaya. Y le dije, si me da 30, canta una canción. Y me dio 30 y canté la canción del rey con el mariachi. Fue la primera vez, yo creo que la última vez que he cantado con el mariachi. 20 o 30 boletos me gané. Fue un día espectacular. Número 5. Número 5 es, me enseñé a conducir un carro a los 10 años. Mi papá tenía un carro que no usaba mucho y cuando yo llegaba de la escuela me subía y lo movía para enfrente y lo movía para atrás. Y un día se me ocurrió dar la vuelta alrededor del block del barrio y lo estacioné otra vez. Así que a los 10 años yo solo me enseñé a conducir un carro. Era un 1979 Montecarlo, Chevy. Número 6. Mi nombre es Reginaldo y solo he conocido a una persona más en mi vida con mi nombre. Y ese fue cuando mi hija, la más pequeña, iba a nacer. El señor que limpiaba el hospital se llamaba Reginaldo. Y fue algo que iba caminando y miré su etiqueta de nombre y era Reginaldo. Y jamás he conocido, he conocido Reginaldo, pero nunca he conocido un Reginaldo que se escriba igual que el mío. Número 7. Tengo 4 años desayunando lo mismo por voluntad. Eso es porque cuando me voy a trabajar sé lo que tengo que desayunar y sé cuánto duro sin tener hambre. Así es que por más, esos son casi los más motivos que lo hago porque sé que no subo de peso y sé que puedo comer eso y voy a estar firme hasta mi siguiente comida que viene siendo mi lonche del trabajo. Así que llevo 4 años comiendo mi cafecito con peanut butter, panecito y miel de abeja. Bueno, no, no. Me gusta. Es lo que he comido. Número 8. Fui adicto a las drogas y al alcohol. No me da mucho gusto decir esas cosas. No me avergüenzo ya porque fui un adicto. No soy, pero fui. Y me da mucho orgullo de mí mismo y de Dios, claro, que me ha ayudado a sobresalir todas esas adicciones. Y por eso ahora lo hablo porque fui un adicto del alcohol y de las drogas. Número 9. Mi platillo favorito son los chiles rellenos. Yo no sé por qué, pero los chiles rellenos me encantan. Sea rellenos de frijoles, con queso, de atún, de jaiba, de lo que sea. Pero un chile relleno para mí es lo más espectacular cuando se trata de comida. Ese es mi gusto. Número 10. No se me vayan todavía. Número 10. Soy manager para una de las compañías o empresas más ricas del mundo, de la compañía Amazon. Sí, me da mucho, me siento contento trabajar para una compañía que puedo decir que es muy, que ha sido muy grande y ha crecido. Así es que soy uno de los managers para esas compañías. Número 11. Nunca me doy por vencido. Pase lo que pase, si algo no me va como tiene que salir, hago el intento otra vez y otra vez. Aunque falle y falle y falle, lo sigo haciendo. Número 12. Nunca, nunca me había enamorado hasta que conocí a Anaís, a mi esposa. Nunca había sentido yo el amor. Había querido y sentía que estaba enamorado, pero nunca, tal vez amaba algo de una persona, pero nunca me había enamorado. Así como en las películas, cuando miras a alguien y oyes música, así como, o sea, algo así cuando miras a una mujer pasando, así, así sentí cuando miré a mi esposa. Número 13. Prefiero el calor que el frío. Prefiero más que haga calor, tener calor que tener frío. Yo sé que a veces muchos de ustedes piensan que I'm crazy por eso. Número 14. Quisiera tener la voz de Vicente Fernández. Platiqué que me encontré con otro. O sea, eso es algo que me gustaría tener. Claro que nunca la voy a tener, pero quisiera tener la voz como Vicente Fernández. ¿Se pueden imaginar una voz de Vicente Fernández cantando unas canciones cristianas? No, pues fuera de aquellas, ¿verdad? Bueno, vamos al 15. Me fascinan los carros clásicos. Cualquier carro que, pues ya sea de la época 1900, porque ya del 2000 para acá cambiaron mucho los carros, 16. Si pudiera cambiar algo de mí, no se vayan a rir, ¿eh? Fuera mis dientes. Sí me los cuidé creciendo, pero cuando anduve mal, pues es que, pues tanto que se consumía un alcohol y drogas, mis dientes se me movieron. Tal vez no sea de eso nomás, pero no es tan como quisiera que fueran. Pero si pudiera cambiar algo de mí, fueran mis dientes. Tal vez sigamos blogging para cuando ya los tenga buenos, se los voy a enseñar, ¿eh? Vamos en el 17. Amo a mi esposa todos los días, más y más y más y más. No es cierto que el amor se acaba, que el amor se queda, no es cierto. Tal vez a veces me enojo y sí la quiero matar a veces, pero no quiero decir que no la amo, eso es normal, que se enoje a uno y no, que no te quiero. Pero todos los días tengo amor para ella, siempre, siempre. En el 18. Aprendo de mis errores y a nadie le echo la culpa. En el 19. A los 6 años me tumbó y me pisó un caballo en la espada. Ah, ya sé que salí chistoso. Ahorita ya estás chistoso, pero en ese era uno del... Yo pensé que me iba a morir. Estaba en México y estaba en un caballo con mi tío, y mi tío se bajó a riar sus lacas y se echó para acá y el caballo que se desbloque se empieza a ir. Y yo me quise agarrar, pero como era muy chico, me tumbó. Y al tiempo que me tumbó, me llevó entre las patas y cuando paró, me pisó la espalda. Y gracias a Dios que no me pisó en la cintura o en la cabeza, porque no sabemos si me hubiera podido morir, tal vez estuviera muerto. Por la gracia de Dios fui salvo, pero nunca se me olvida. Y desde entonces jamás he montado un caballo. Mi respeto a los que matan ese animal. Son hermosos, me gustan mucho los caballos, pero de lejos. Y la última, y esta es una de mis favoritas. No me gusta Disneyland. No sé por qué, he ido varias veces. Tal vez no me llama la atención. Yo sé que he ido porque mis hijas y esto, pero la verdad, a mí Disneyland es un lugar donde vas a tirar tu dinero para nada. Eso es para mí. Prefiero mejor a mí la naturaleza. Eso es lo que a mí me gusta más y prefiero eso que Disneyland. Gracias, familia Spanglish, por estar guachando este video. Si no les gusta algo de mí, díganme. Y si les gusta, también díganme. No hay pedo. Digo, no hay problema. Yo puedo aceptar cualquier crítica. Así es que no se me agüiten. Y salud, ¿ok? Al rato, vato. Y salud, 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 salud.